Por las eternidades del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un fin Y otro lado En el mundo también, en el mundo es un pecado En mi análisis que te he adorado Hubo renato, desesperado Una cárcita que yo no lo que sí Y el sueño que me quedé ganando Hace rato está mi corazón Me cayendo por ti, me cayendo por ti Y el sueño que me quedé ganando Hace rato está mi corazón Me cayendo por ti, me cayendo por ti Me cayendo por ti Me cayendo por ti Triegue ser feliz Me cayendo por ti, me cayendo por ti Me cayendo por ti, me cayendo por ti Y el sueño que me quiere ganando Me cayendo por ti, me cayendo por ti Me cayendo por ti Me cayendo por ti Me cayendo por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!